El Evangelio según San Luca El episodio nos muestra que Zacarías duda de la acción de Dios que se le fue profetizada por medio del ángel de que a pesar de su avanzada edad y de que su mujer era estéril iban a ser padres y queda mudo sin poder hablar. ¿Cuál es la invitación para nosotros? ¿Y qué fue lo que le pasó a Zacarías? Zacarías no creyó en el primer momento de la acción de Dios. Y a nosotros también nos puede pasar lo mismo, no creer en la acción de Dios y que para Dios no hay nada imposible. Él todo lo puede hacer. Así como hace nacer a un niño de una virgen, también puede hacer nacer un niño de una mujer estéril y de un hombre anciano. Pidámosle entonces al Señor la gracia de confiar en Él, confiar en Su palabra y sobre todo de no negar la acción de Dios. Que para Dios no hay nada imposible cuando se lo pedimos con fe. Pidámosle entonces esta gracia al Señor para estos días previos a la Navidad, de creer en Su acción y ver cómo Él se manifiesta en el mundo. Que todos tengamos un buen día.